Bueno pues un saludo para todas las personas de estos asistentes a metal cuarta a todos los amantes del metal, nosotros somos Covering Z, nosotros tocamos heavy metal en este momento porque queremos hacer ver, queremos que la gente evidencie que el heavy metal no está muerto, que el heavy metal se puede hacer de una manera óptima aquí en Bogotá, en Colombia, nosotros consideramos la viva muestra de que esto se puede hacer, para nosotros su placer, la experiencia fue fenomenal, para nosotros genial, sobre todo el público que respuesta tan chimba. Bueno pues lo primero, lógicamente aparte de la asistencia y del hecho de escuchar el evento y toda la cuestión, es un evento también de colaboración sólo por el acto de reclamar el alimento no perecedero, eso es algo que va a facilitar para que el metal empiece a tomar esa derrotación de labor social, que se meta en algo más social y que sea con la comunidad y que deje de ser sólo música, igualmente nunca lo ha sido, siempre se ha llevado como una cultura y la cultura lleva siempre algo social de la manga y siempre hemos esperado que estos eventos se llenen pues para tener el contraste de que vean el apoyo y de que vean que esta vaina si se puede y si es verdad, si se puede hacer. Bueno pues también pertenece a la parte del proyecto de la dirección de Rocky Metal de Kennedy, aparte de decir al proyecto de Metal IV para nosotros es un honor, ya que nosotros queremos, lo que nosotros queremos comentar es que nuestro género no sea menospreciado, que nosotros tenemos cosas que mostrar, cosas que decir, ideales que expresar por medio de lo que nosotros hacemos, la experiencia con la dirección de Metal en Kennedy pues también ha sido muy muy buena, ya que pues de una u otra manera nos han apoyado en algunas cosas, pero más que todo mostrar la escena en Bogotá ha sido para nosotros lo mejor, esto es un sueño hecho realidad, que nos estemos haciendo escuchar por todos ustedes. Nos presentamos al Metal IV digamos con esa expectativa de también empezar a hacer contacto con las otras localidades, ¿cierto? Como que esto se empiece a unir y que esto sea un solo colectivo de metal y que no empiece las exclusiones por género musical o por lugar de vivienda, sino que empecemos a ser colectivo en entorno social, porque es que esto es de todos y si no lo hacemos de la mano va a ser muy difícil pegarle a ladrillo cada gusto. No es fácil, fácil no fue, porque... No fue. No fue. Porque la esperábamos a funcionar más atrás, más bien, pero pues si hay un espacio para eso, tiene que haber espacio para el deck. Nosotros le metimos las ganas y ya cuatro bailes, nadie se lo esperaba, pues hay que gustar por eso. No nos pensamos que veíamos a votar acá, pero la noticia pues se ve, entonces ahí vinimos a votar lo que teníamos. Sí, la cuestión es de persistencia, me parece a mí. Muchas veces... Te dice por ahí resistir, es vencer. Seguimos resistiendo. Claro, muchas veces se nos han cerrado las puertas, pero siempre que se cierra una puerta, es verdad, se abre así sea un roto, una ventana, alguna vaina, y ahí uno entra. Es de persistir, más que todo. ¿Y el apoyo a la gente? Claro, es algo diferente. Sí, tener que decir, que no nos preguntes porque el heavy metal, ese es el sentido de Powering Sale. Que la gente pregunte, no que diga, ah, bueno, normal, ¿no? Eso es, digamos. Salir, digamos, de la cotidianidad, bueno, nada más de la cotidianidad. La cuestión es esa, cuando uno impacta con algo distinto, la gente voltea a mirar, del resto van a seguir derecho. Ve, los chinos tocan heavy metal, pero lo hacen bacán. Bueno, un saludo para toda la escena rock de Bogotá. Nosotros somos Powering Sale, igualmente al nacional.